La investigación científica constituye el pilar para el desarrollo de procedimientos y buenas prácticas y su generalización al sistema de salud. Siempre se encamina todas las investigaciones para obtener un resultado con mayor satisfacción a la población y con mayor resolutividad. Esto quiere decir que con la carencia que tenemos de medicamentos y de procederes y demás, hay algunas cosas que se pueden hacer que van a dar al traste de resolver el problema a la población. Llegar a un diagnóstico definitivo con menos cosas, como es los exámenes físicos, como es algunos procederes que se realizan desde el punto de vista científico para mejorar la calidad de vida de la población. Las ponencias presentadas desde las Tunas abordan problemas fundamentales en la prestación de los servicios médicos y asistenciales desde una óptica innovadora, a tono con las complejas circunstancias económicas que padece el país. Lo que se presentan son investigaciones concluidas, resultados de trabajos que se generalizan en un momento dado y que siempre parten de un diagnóstico previo de un problema de salud, modificable por el actuar del ser humano y muchas veces hasta con la innovación incluida. La vinculación directa de los estudiantes en estos eventos permite incentivar la investigación desde la formación de pregrado, garantizando la preparación de profesionales con elevado rigor académico. En el caso de mi trabajo, que es precisamente las manifestaciones bioéticas desde la perspectiva estudiantil durante la pesquisa en la COVID-19, es muy importante debido a que nosotros tuvimos un papel crucial en el enfrentamiento de esta pandemia. De hecho, hay muchos estudios que le dan gran valor a la participación de nuestros estudiantes y por eso es muy importante estos estudios que divulgan esa participación de nosotros, ya que fueron un papel, o sea, un pilar fundamental en el enfrentamiento contra la pandemia. El Premio Anual de Salud constituye una sólida plataforma que permite el intercambio y la socialización de resultados científicos entre profesionales de la salud que se revierten mejores servicios para el pueblo. Joey Hernández González, LTV Noticias.